Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. En este primer tramo del programa la doctora Susana Grunberg nos orienta sobre cómo poner límites y nos dice qué postura deben tener los padres ante los cambios de comportamiento, de actitud, de personalidad y de conducta de los adolescentes para acompañarlos de una forma correcta durante este proceso de cambios que tienen que transitar. Es importante que cuando los padres acompañando a los hijos en este proceso de autonomía se ponen límites que son necesarios para crecer porque los límites tienen que estar. El límite es lo que nos da la norma, es las normas que a las cuales todos estamos expuestos en una sociedad para poder vivir adecuadamente y son las normas que pone esa familia hacia adentro y también hacia afuera de qué es lo que se puede y no se puede hacer en cada momento de la vida y esas normas tienen que ser como decimos coherentes no pueden ser como absurdas y exageradas y tienen que ser consistentes y otra cosa es cuando ponemos una sanción porque alguien puede decir bueno como los límites pero si no se cumplen aunque estén negociados y con sentido no se cumple y bueno tiene que haber una sanción puede ser bueno un par de días sin mirar un programa de televisión o bueno íbamos a hacer una comida espectacular bueno la vamos a suspender y la haremos en otro momento nunca suspender actividades que son sociales deportivas recreativas eso no no es lo que lo que hace bien a los adolescentes porque porque en esos sitios y espacios también hay normas y hay que vivirlas y también va a haber límites y sanciones yo quiero decir que en esto no hay recetas sentarse a conversar con los hijos adolescentes padres o adultos con hijos adolescentes no es fácil de repente chiquilines en una etapa de su proceso de crecimiento y autonomía no quieren hablar nada es el portazo el enojo pero eso son etapas y esas son por eso hablamos del proceso porque eso después va cambiando y se puede hablar hay que tener paciencia y hay que saber esperar la cuestión es poner bueno las cosas arriba de la mesa argumentamos no discutimos podemos hablar y comunicarnos y eso creo que es la clave también nos han consultado qué cuidados se deben tener luego de colocarse carillas dentales y quien responde una vez más en nuestra asesora la doctora laura sánchez qué hacemos después que se colocan las carillas una vez terminado y finalizado el diseño el paciente puede comer puede recuperar todas sus funciones de manera normal de manera habitual la única precaución que hay que tener son con los alimentos pero extremadamente duros por ahí es muy básico de explicar pero hamburguesas milanesas asado todo pueden comer choclo lo único que hay que tener precaución es por ejemplo en alimentos demasiado duros como una zanahoria ahí sí tenemos que tener precaución pero con el resto de los alimentos el paciente tiene su función como si fuesen sus propios dientes mantener una muy correcta higiene y lo dental enjuagatorio como si fuera una dentición natural recuerden que estas carillas no en la mayoría de los casos no llevan desgaste dentario a menos que queramos emparejar los volúmenes si no van sobre la pieza dental entonces los cuidados van a ser lo mismo que la pieza muy buen cepillado y lo dental y un enjuagatorio a lo que es la función una función habitual con la precaución sí de alimentos extremadamente duros la mayoría de las personas heterosexuales tienen en algún momento de su vida fantasías homosexuales es decir con personas de su mismo género esto genera como incertidumbre o preocupación en cuanto a lo que es la orientación sexual hoy te vengo a contar que tus fantasías sexuales no condicionan tu orientación sexual tener fantasías es algo saludable es algo habitual y no necesariamente implica el llevarlas a cabo en la realidad por tanto si tus fantasías enriquecen tu vida sexual adelante tenés una vida sexual saludable aderama estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 recibimos a mary luzardo quien nos dice que son los retiros espirituales y nos trae una invitación para todos ustedes un retiro espiritual es una oportunidad para encontrarte contigo mismo pudiendo liberarnos de las rutinas del estrés de ese ruido mental esa vocecita en nuestra mente que muchas veces tanto nos aqueja y da vueltas y vueltas terminando convirtiéndose en enfermedades este dolencias sí en estas oportunidades este lo que buscamos como terapeutas guías es que tú puedas ir liberándote de patrones dolencias en cuanto a prácticas que les brindamos como meditación yoga diferentes técnicas para que tú puedas ir como desbloqueando mente cuerpo y te puedas encontrar con tu esencia en esta oportunidad queremos invitarlos a un nuevo retiro en este mes de octubre del 23 al 29 hacia capilla del monte córdoba donde es un lugar muy místico de conexión para que podamos realmente encontrarnos y podamos vivir una experiencia sumamente enriquecedora si pudiendo limpiar nuestra mente sanar nuestro cuerpo y encontrarnos con nuestra esencia por más información puedes escribirnos y con mucho gusto te asesoraremos cuando tenemos un cabello procesado con color es muy importante al posterior cómo cuidarlo entonces lo que yo les recomiendo es que usen un shampoo que sea ácido y que saque y barra las impurezas del cabello y proteja el color y a la vez sellarlo con una crema ácida que lo que nos va a hacer la crema y brindar es sellar la cutícula del cabello para que se vea más vibrante y brillante y a la vez más sedoso ahora nos vamos a comerciales pero enseguida regresamos con más hablemos de salud ADERAMA somos la asociación de residenciales del uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy tengo los pies planos y uno en particular tenía este un juanete porque lo tengo más plano que el otro pie vine porque sabía que como que trabajaban bien y que iba a ser algo más rápido y práctico y eficiente que que en general lo que suele hacer un tratamiento convencional al mes ya estaba cambiando por la playa así que muy conforme cuando usted ingresa a círculo láser ingresa al primer sanatorio de ojos de uruguay un centro de referencia en oftalmología para latinoamérica equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión siempre con un plan al alcance de su mano nos vemos en círculo láser si tu objetivo es hacer ejercicio para cuidar tu salud y moldear tu figura dirígete ya galiet.uy y pide la faja reductora efecto sauna la puedes usar durante toda la actividad física pero también en el trabajo ya que es una prenda que está diseñada para que el sudor no salga al exterior pide la al 092 13 3700 y recuerda que la mejor atención precio y calidad en cada producto lo encuentras aquí en galiot centro de salud palas atenea atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en prado y pocitos 0 95 273 538 triple w punto palas atenea punto com punto hoy sobre la armonización de los labios con ácido hialurónico responde a sus interrogantes la doctora romina ardilla estoy aquí en hablemos de salud para agradecerles por todas las consultas que me han hecho llegar que me permiten estar aquí hablándoles sobre un tema muy importante que es el perfilado y voluminización de labios con ácido hialurónico que buscamos cuando hacemos el perfilado de voluminización de labios con ácido hialurónico lo primero es la naturalidad lo que a mí me queda bien tal vez al otro no le queda bien no buscar un famoso o una figura que nosotros a nosotros nos represente y querer quedar como esa persona ya que cada rostro es diferente y cada rostro queda más armónico de una forma o de otra no busquemos resultados antiestéticos con los labios nos pasa que muchas veces nos queremos colocar demasiada cantidad de relleno y eso genera un resultado bastante antiestético es importante que si ustedes tienen una idea definida sobre cómo quieren sus labios acepten el consejo del profesional que los va a tratar que generen una buena relación médico paciente para así no lograr un resultado excesivo sino un resultado que se vea natural e ir voluminizando y perfilando de forma gradual es preferible a generar un resultado que se vea antiestético les agradezco por sus consultas espero haber resuelto sus interrogantes y sus dudas y estoy abierta ante cualquier nueva duda que les surja centro de salud palas atenea 0 95 273 538 www.palasatenea.com.oy los dolores que se pueden confundir con alguna patología del corazón es el tema que aborda hoy javier furman lo primero que quiero que entiendan es que si bien el corazón puede sufrir patologías está rodeado de órganos tiene al estómago pegado por delante tiene las costillas el esternón por detrás tiene la columna vertebral entonces si algo de esto funciona mal incluyendo los músculos ligamentos arterias venas nervios todas las estructuras periféricas pueden tener problemas y nos van a generar seguramente algún dolor cuando algo funcione mal muy similar a las de un infarto y lo más común es una patología articular que se llama síndrome o signo de tietze más allá del nombre tienen que entender que por delante nosotros tenemos el esternón que es una corbata de hueso y se articula con las costillas que van todo su recorrido hacia atrás y se unen a la columna dorsal esto forma la caja torácica si ustedes se pueden a pensar es una caja columna esternón unido por las costillas y entre las costillas pasan arterias venas nervios entre cada costilla y al mismo tiempo las raíces nerviosas que emergen de la columna y van hacia adelante todos los músculos que los sostienen los ligamentos todo esto también sostiene los órganos viscerales por dentro entonces si nosotros sufrimos o hemos sufrido a lo mejor no tiene que ser reciente quizá ha ocurrido hace meses o años un golpe que lastimó fisuró fracturó una costilla bloqueó un segmento vertebral incluso hasta bloqueó el movimiento de las costillas imagínense que nosotros cuando respiramos permanentemente estamos movilizando todo el tiempo las costillas si esto funciona mal se va a empezar a generar algo que se llama osteocondritis o costocondritis o esternocostocondritis porque esto tiene que ver mucho con el esternón las costillas la clavícula también y las articulaciones que tienen cartílago en el medio entonces si nosotros tenemos un bloqueo o una disfunción vamos a tener este dolor que es bien entre la articulación sobre todo entre las costillas y el esternón es una irritación articular y se tiene que trabajar con las manos es decir tenemos que evaluar todo lo que se llama la cintura escapular que es el esternón las clavículas las costillas incluso también la columna cervical la columna dorsal esto se trabaja con las manos con kinesiología fisioterapia osteopatía quiropraxia con un profesional que entienda cómo funciona todo el conjunto biomecánico de esta caja torácica por otro lado tenemos las cuestiones musculares todas las cadenas musculares se compensan tenemos por un lado las cadenas musculares posteriores las que van por atrás las que van por delante las respiratorias pero hay un órgano que es el diafragma todo el mundo conoce el diafragma es un órgano muy respiratorio se mueve todo el tiempo sin el diafragma no podríamos hacer prácticamente nada lo que tiene que ver con la respiración y la biomecánica abdominal entonces en este orden de cosas cuando el diafragma tiene una retracción de alguno de sus pilares también puede traccionar desde adentro las costillas y esto nos puede generar un dolor articular compensatorio ligamentario o muscular entonces tenemos que entender de dónde viene el dolor para saber cómo encarar el tratamiento si nosotros tenemos este tipo de trastornos musculares podemos utilizar las terapias posturales rpg reeducación postural global que es una técnica para mejorar y compensar las cadenas musculares de todo el cuerpo la responsabilidad es muy importante y no sólo es sacando buenas notas ni tampoco siendo ordenado con nuestras cosas no no sólo es eso sino que también hay otra responsabilidad más que la tenemos que cuidar mucho 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 y cuál es esa nuestra salud nuestra salud es muy importante de cuidarla como la cuidamos de esta forma les explico por ejemplo comiendo verduras frutas no comiendo tantas golosinas porque eso no pueden llegar a dañar nuestros dientes o también nos puede doler el estómago haciendo ejercicio también nos cuidamos y con todo esto somos responsables con nuestras cosas y con nuestra salud que es lo más importante a derama somos la asociación de residenciales del uruguay infórmese al 099 107 950 para saber si en la barba se puede realizar algún procedimiento para esas zonas con falta de pelo consultamos a la doctora Gabriela Novello hay barbas en las cuales son completas la barba completa es la que presenta pilosidad a nivel de lo que sería la zona preauricular a nivel mandibular a nivel de lo que sería el labio superior labio inferior mentón y en muchos pacientes hay a nivel del cuello esa es la barba completa pero hay pacientes en el cual no presentan esta barba completa que presentan barba a nivel de lo que sería el bigote o también a nivel de el mentón y en otros es una barba más en sectores o sea sectorizada quedando zonas sin pelo o zonas de alopecia la clave acá está en el diseño de la barba si nosotros obtenemos unidades foliculares de la región occipital del paciente la clave es que esa unidad sea de un bulbo o máximo dos lo ideal que sea de un bulbo piloso y en la colocación del pelo debe seguir el resto del pelo que acompañe la barba o sea la distribución debe ser de la misma dirección si se colocan unidades foliculares entonces a nivel de lo que es la región preauricular a nivel de la región mandibular a nivel también se puede hacer en el bigote y a nivel del labio superior e inferior dando entonces una naturalidad a la barba y devolviendo en esta zona entonces pelo así que la barba también es una zona donde se puede realizar el microimplante capilar con la técnica fue quedando totalmente natural y la zona de adora imperceptible en cuanto a cicatrices y ahora hacemos una brevísima pausa pero enseguida regresamos con más información aquí en hablemos de salud realmente para caminar me resultaba imposible calzarme hasta que me enteré de la clínica del doctor famoso fue rápida salí caminando cuando quise acordar ya estaba ahí de pie la verdad que estoy muy contenta el personal es excelente unas maneras que encantan encantada adorama somos la asociación de residenciales del uruguay brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales cursos de capacitación talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy y llegaron a daliot las tan solicitadas plantillas de silicona son muy cómodas lavables y reutilizables es importante que sepan que el punto de apoyo de tu pie en estas plantillas te ayuda a aliviar el dolor en el talón a mejorar la postura y además aumentar tu estatura ordina ahora en www.galeot.uy tus plantillas de silicona o comunícate al 092 13 3700 y recuerda que los productos de calidad al mejor precio del mercado los encuentras aquí en galeot residencial Viltmore centro de larga estadía para las personas mayores brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia contamos con un equipo multidisciplinario enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo personal certificado en primeros auxilios reanimación cardiopulmonar y DEA ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes residencial Viltmore, Santa Lucía vení a conocernos 4334-9954 097-304-574 la enfermedad de Crohn es el tema que hemos seleccionado para este segmento respondiendo a sus interrogantes la gran mayoría de los casos se localizan en ilión terminal que es la parte final del intestino delgado y el ciego el diagnóstico puede ser difícil ya que los síntomas pueden ser similares a los de otras afecciones gastrointestinales y puede requerir una combinación de exámenes de laboratorio y pruebas de gabinete como análisis de sangre y heces, estudios endoscópicos, tomografías y resonancias magnéticas la causa exacta de la enfermedad de Crohn no se conoce con certeza pero se cree que es el resultado de una interacción compleja entre factores genéticos, ambientales, del sistema inmunológico y de la microbiota intestinal es más común en personas que tienen antecedentes familiares con enfermedad inflamatoria intestinal o con enfermedades autoinmunes ciertos factores ambientales como la dieta, el tabaquismo, el estrés y las infecciones gastrointestinales pueden desencadenar o empeorar los síntomas también resulta de una respuesta anormal del sistema inmunológico que ataca el revestimiento del tracto gastrointestinal causando inflamación crónica y formación de úlceras y en casos más avanzados obstrucciones o perforaciones la enfermedad de Crohn puede causar diferentes síntomas que pueden variar en intensidad y duración de una persona a otra y estos pueden ser dolor abdominal, diarrea crónica de más de cuatro semanas de duración la cual en ocasiones puede tener sangre, pérdida de peso, falta de apetito y datos de desnutrición fatiga y debilidad, fiebre, náuseas y vómitos, úlceras en la boca, distensión abdominal, anemia en algunas ocasiones y puede causar problemas extraintestinales como dolores articulares, problemas en los ojos o en la piel el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas, prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes algunos tratamientos son medicamentos como antiinflamatorios, los córticoesteroides, los inmunomoduladores y los biológicos la terapia debe individualizarse para cada paciente asimismo deben ocurrir cambios en la dieta, evitando alimentos que puedan empeorar los síntomas en algunos casos la cirugía puede ser necesaria para tratar complicaciones graves o para resecar partes del intestino muy dañadas Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay estamos junto a ustedes desde 1999 infórmese al 099 107 950 Y en esta oportunidad Raquel Villegas nos dice ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar los hábitos alimenticios? Los cambios de hábitos es una de las cosas que más nos cuestan y esto tiene una explicación súper sencilla porque nuestro cerebro es un gran boicoteador No sé si les ha pasado de empezar una dieta hacerla perfecto durante un par de semanas y luego volver a lo de antes Uno de los problemas principales en el trato de la solución de la obesidad es trabajarlo a raíz de dietas y no de cambio de hábitos ¿Por qué? Porque sentimos que es mucho más fácil hacer una dieta que tiene inicio y fin y no va a modificar nada después Pero ese es el gran problema porque si volvemos a lo de antes vamos a tener el mismo resultado de antes Y acá, ¿qué papel cumple nuestro cerebro para no dejarnos avanzar? Les quiero explicar para que lo entiendan bien y así puedan buscar alternativas y soluciones a esta resistencia Nuestro cerebro gasta un 25% de nuestra energía diaria Por eso mismo tiene muchos sistemas para automatizar diferentes rutinas como nos levantamos, nos cepillamos los dientes, nos peinamos En la alimentación es igual Si un día estoy muy estresada en mi rutina me tira que tengo que hacer un plato que me resulta fácil porque así no tengo que pensar en exceso y no gasto tanta energía a nivel cognitivo Y eso es lo que nos genera esta resistencia al cambio Por supuesto hay muchas otras creencias, familiares, personales, sociales que nos estancan y que nos hacen que no podamos avanzar hacia hábitos saludables Por eso vamos a luchar contra la frustración Vamos a poner foco en una cosa Puedo empezar por algo súper accesible que no me genere mucha resistencia como por ejemplo incluir una pieza de fruta por día ¿Va a ser la gran diferencia? No, no va a ser una diferencia de la noche a la mañana pero es un primer paso que sí vamos a poder hacer y lo mejor es que como lo conseguimos nos reafirmamos en que podemos generar un cambio y de a poco vamos sumando otros pasitos y a largo plazo encontramos un camino hecho con muchos tips saludables que se han incorporado en nuestros hábitos Por eso mismo te invito a que cheques falta de consumo de fruta falta de consumo de verduras capaz de consumir un poquito más de agua o por ejemplo hacer un poco más de actividad física podemos incluir una sopa cremas una vez a la semana es fácil también podemos agregar una ensalada el fin de semana o por ejemplo estacionar nuestro auto unas cuadras antes del lugar a donde vamos para ir caminando hacia allí y hacer unos pasitos más en el día o bajarnos dos paradas antes en el bondi para caminar un poco más elegir las escaleras llevar siempre en el bolso una pieza de fruta o un puñado de frutos secos para cuando nos dé hambre evitar comprar esos paquetitos que son ultraprocesados ricos en productos refinados que nos boicotean esa alimentación saludable te dejo esos tips y de deberes chequear un poquito más en cómo está siendo mi alimentación diaria y semanal para poner foco en una cosa y empezar a trabajarla en residencial Vilmore cada vez que un residente cumple años se viste de fiesta hay cotillón bandas musicales en vivo y muchísima alegría y nosotros tuvimos la oportunidad de compartir y festejar junto a Flor sus 100 años de vida soy Florentina da Fonseca hoy cumplo 103 años estoy pasando muy lindo está muy alegre todo el salón acá en la residencial de Diego Sánchez bueno me hicieron muchos regalos estoy pasando muy lindo me hicieron muchos regalos igual con todos los amigos que parecen de familia me trajeron de sorpresa yo no sabía nada estoy pasando muy lindo está precioso con los tamboriles y la orquesta todo muy lindo comimos la torta muy rica y pasamos apagué la velita en el comedor y estoy pasando muy lindo todos están pasando muy lindo muy alegre todo yo tengo el triciclo que me lo prestó Diego mientras que yo esté aquí en el residencial el triciclo para andar todos los días y por todos lados recorro todo en él yo recomendaría a todas las que están solas que vengan a pasar acá en la residencial de Diego Sánchez que vengan a pasar acá toda la tarde que vengan de pensionistas es importante que sepan que los baños públicos no transmiten ITS es un mito popular muy frecuente el creer que por sentarnos en tapas de inodoro o en las tazas podemos contraer una ITS la realidad es que se vio que la parte más antihigiénica de un baño público son las manijas de las puertas y los grifos así como el botón de la cisterna no tan así las tapas de water ni las tazas de inodoro el baño público no transmite ITS solo el contacto genital sexual lo hace nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros como cada semana los esperamos aquí en la pantalla de su canal nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima